Este es un lugar que no pensé encontrarme en Francia, un pueblo pesquero compuesto por barracas, cabañas, móvil homes y pequeñas casas. Sin embargo, este lugar ha estado en el centro de la controversia en los últimos años debido a su estatus ilegal. A medida que pasa el tiempo, este rincón se está deteriorando rápidamente, mostrando signos de decadencia día tras día. Hoy he decidido documentarlo para que podáis verlo antes de que desaparezca. Este lugar para los pescadores es estratégico, ya que hay un estanque justo a unos metros de ahí, que veremos luego, que es enorme y contiene muchas especies de peces que se venden a un precio muy elevado en el mercado. Siguiendo el camino podemos ver cabañas de estas abandonadas. Justo aquí tenemos una escondida entre la maleza. A mi izquierda también hay más. Aquí también, justo a la derecha, hay otra cabaña. Y del mismo modo que la que acabamos de ver, está en un estado de abandono. Aquí atrás mío podemos ver algunas cabañas más. De hecho, hay una aquí abierta, así que voy a echar un ojo y os voy a enseñar cómo eran las cabañas de pescadores por dentro. Hay bastante material de pesca. Aquí hay restos de una caña. Esto es curioso. Es de un videojuego, ¿no? Aquí hay los pedales, un volante. Incluso esta cabaña parece perfectamente habitable. Como veis hay aquí una chimenea. Ahí hay restos de cama, los platos. Es curioso. Toda hecha de madera. El calendario muestra que la última fecha, al menos eso parece, es del 2015. Aún quedan las llaves. Vi una pequeña farmacia, kit, con, bueno, típicas gasas y tiritas, alcohol. Por lo que veo le daban bastante al alcohol. Lo he visto también en la cabaña de al lado. Bueno, vamos a seguir. Dios. Un trofeo que me ha llamado la atención. En la placa pone a mi pequeño campeón. Una lástima porque está todo derruido. Como os he comentado, la zona en principio es ilegal. Esta zona es protegida y no se puede construir. Querían derrumbar todas estas cabañas, pero hay algunas, como una que intentaré encontrar luego, que está protegida históricamente. Se considera un monumento. A continuación me crucé con un pescador. De hecho, el único que vi. Así que no duden en preguntarle algunas cosas más sobre este lugar. Solo pude grabar una parte de la conversación. En fin de semana, hay algunos que vienen a hacer la fiesta. Pueden hacer brujo hasta las horas, como minu y una hora de la mañana. Y es ocasional. Pero poder vivir a la noche, eso les interdita. Los másticos, eso les hace refuer un poco. Se lo paría. Vale, este señor que habéis visto es la única persona que he podido ver en este lugar. Así que no he dudado en pararle y preguntarle algunas cosas. Me ha contado que antiguamente era un pueblo de pescadores donde habitaban de forma casi total o de temporada para pescar justo aquí en el estanque que hay. Y ahora recientemente se ve que el gobierno se ha puesto en medio de este lugar, como no, para pararles un poco esta ganga que tenían aquí. Ahora el estado ha decretado que estas cabañas no pueden ser transferidas a nuevos propietarios tras el fallecimiento del actual dueño. Es decir, no habrá herederos. También ha prohibido que se pernocte en ellas, permitiendo únicamente su uso como almacén, con el objetivo de recuperar el dominio marítimo. Esto ha contribuido al abandono de este lugar, ya que mucha gente tenía su cabañita y venía desde muy lejos una temporada. Y muchos de los pescadores pues se han rendido delante de esta problemática. Es muy grande por dentro. ¿Ves? Otra cama. Por lo que aquí en algún momento pasaron alguna noche, lo que está prohibido hoy en día. Mira. Mira, los remos. Aquí hay otra. Mirad, otra vez. El baño. El baño está fuera del habitáculo. Aquí hay una barquita. Y otra vez la zona de estas mesas tan largas. Supongo que aquí estaban pues quitando las escatas del pez y haciendo, bueno, lo necesario. Luego aquí la nevera para guardarlo. Mira de aquí, las fotos. Obumpa, lo que significa a buen pan. En esta casita parece que hay algún perro. A ver. Bueno, de hecho hay varios, ¿no? Lo que me extraña es esto. Que la casa está como en estado de abandono. Y no sé si viene alguien ahí. Aunque veo ahí comida de perro. Y no los veo tampoco en mal estado. Supongo que vendrá alguien ocasionalmente aquí. Pobrecitos. Os lo digo en serio que este lugar es muy curioso. Y no hay nadie. A pesar del estado actual de este lugar, aquí se encuentra un rincón que evoca un paraíso pasado. Las risas de los niños, las áreas de petanca, las parrilladas y las fiestas que culminaban en la esperada bullinada. El plato típico de la zona, elaborado con anguilas pescadas en este estanque. Él será est–alto entre otras líneas pescadas en el fil de suencia. Esta también parece abierta así que vamos a echar un ojo, hay ruidos muy raros. Como veis había un pequeño baño, pero lo que es el váter en sí ya habéis visto que está fuera. Parece que tenían madera acumulada y entiendo que es para hacer fuego dentro de de la casa. Una cosa también que resultaba muy incómoda para los habitantes de este lugar eran los mosquitos, me lo ha dicho el señor y lo estoy viviendo yo. Hay un montón de mosquitos y son diferentes de los que conozco, son muy grandes así y duerme más la picadura. El estado francés ya ha intentado demoler estas casas, pero la resistencia de los propietarios lo obligó a cambiar de estrategia. Ahora, como las cabañas ya no pueden ser heredadas, se están abandonando gradualmente, a la espera de que el pueblo esté lo suficientemente desierto para que sean completamente derribadas, lo que ocurrirá en unos años. Bueno, finalmente aquí acaba este vídeo, realmente un lugar muy inusual. Recordad que si queréis dejar un like o suscribiros, lo agradezco muchísimo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!